Pero les tenemos otra tremenda noticia también, dentro de este marco del homenaje que hace el programa por el Servicio Militar Voluntario. Ayer en el Pleno del Congreso se logró aprobar por unanimidad 102 votos de los congresistas presentes sin abstención, el proyecto de ley para aumentar la propina del personal de tropa del Servicio Militar Acuartelado a una RMB consistente en 1.025 nuevos soles. Este proyecto fue presentado un año atrás. Esta es una gran noticia para los que vestimos el verde olivo por todo lo que significa para el país nuestros señores soldados de las Fuerzas Armadas. Y les queremos presentar en estos momentos en calidad exclusiva justamente el argumento, la sustentación que hace el general José William Zapata antes que el Pleno vote este proyecto de ley. Veamos. El soldado cuando entra a hacer su servicio militar tiene también beneficios que recibe y los beneficios que tiene están orientados al alojamiento, a la alimentación. Una propina con esa cantidad de dinero que acaban de ustedes escuchar también tiene un seguro médico en el hospital militar. Eso es lo que mayormente se le da además de educación o instrucción y seguridad sobre todo para los padres porque saben que en el cuartel están seguros y pueden formarse en lo que ellos deseen. El congresista, esta ley, la ley del servicio militar que fue publicada en julio del 2008 y hasta la fecha ya tiene 14 años, no se ha aprobado una ley que determine el monto de asignación económica mensual. Ese es el punto que dice el congresista, hay que determinarlo. Lo que se propone es desarrollar este artículo no ocasionando gasto al tesoro. Y por eso es que se propone tomar como referencia el salario mínimo vital. Con un salario mínimo vital que de ahí el Ministerio de Defensa comienza a decalar colocándole la propina al sargento primero, al sargento segundo, al cabo y al soldado dependiendo del grado. Ellos podrían beneficiarse y a la vez beneficiar al país con un salario o con una propina mejor y lo hemos visto con los reenganchados que ganan más. Ellos estudian, se meten a las academias, se meten a los colegios, pagan su universidad, ayudan a su familia. Entonces se podría estar teniendo cada seis meses ciudadanos mejores preparados, mejor preparados. De esa manera educamos mejor a nuestros ciudadanos y tendríamos jóvenes mucho más preparados. Gracias señores congresistas. Y vamos a entrar en el ACE en estos momentos con el responsable de este gran acontecimiento, ya que él fue quien presentó el mencionado proyecto de ley. Mi general José William Zapata, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches Pepe, un afectuoso saludo como siempre y por tu intermedio a todos tus televidentes, a todos quienes te siguen desde hace años en esta labor tan valiosa que haces al informar, al personal militar, no solamente militar, sino también a civiles que te siguen, que te siguen, que entiendo de que cada vez tienes mayores, mayores a tu disposición. Adelante, por favor. Muchas gracias mi general, muchas gracias, como siempre, reiterando la bienvenida. Usted es el autor de este proyecto que lo presentó el año pasado. Narrenos los detalles del cómo y por qué se genera este proyecto mi general. Este proyecto de ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida del soldado que hace servicio militar voluntario. Como dijiste tú, lo que se busca es un salario mínimo y tal, pero se presenta esto como una recomendación. Ya en Defensa y en el Ejecutivo van a ver cómo lo manejan, de ahí pueden ir difundiendo, como para que no sean los primeros, segundos, etc. Obviamente que también ahí tendrán que ver recluchados, pero el asunto está en que todo ello va a permitir que nosotros tengamos una mejor calidad. El ciudadano que hace servicio militar ya de por sí es bueno, es muy bueno y es de buena calidad porque es voluntario, voluntario y va a servir a su parte. Bueno, con esto vamos a tener más voluntarios y vamos a poder escoger a los que sean mejores, porque es así, así funciona el mundo. Funciona con los mejores y todos deben hacer el esfuerzo para tratar de ser mejores cada vez y ser competitivos. Y el asunto está, Pepe Bravo, de que esto va a permitir también, y lo esencial de este asunto es de que con ese dinero el soldado puede estudiar. O sea, y ya existe, yo fui comandante general de la primera división de ejército y también en otros lugares hice convenios, colegios, institutos, y los soldados salían a estudiar y pagando a su propina, ¿no? Y es poca la propina. Ahora, con esta propina ellos pueden estudiar en universidades, en enseñanza técnico, en colegios y pagarlo. Y los convenios que hacen los institutos, no es para que salga de baja y se corta, no. El convenio dice que puedes ir estudiando dos, tres años o meses hasta que termine su carrera. Lo cual, y con esto termino, Pepe, es de que esto permitiría de que cada medio año se incorpore a la PEA, a la población económicamente activa del país, una considerable cantidad de jóvenes que hayan estudiado y mejoren la calidad de nuestra población y puedan todos poder trabajar y desarrollar mejor. Entonces, esto es importante y obviamente que esto va a ser una gran cosa para los padres de familia. Para el país también. Y obviamente que para el país, ¿no? Y para los padres de familia porque van a ir sus hijos a un lugar seguro, con ese mismo dinero pueden estudiar y luego pueden tener una profesión. Fueron profesionales o técnicos, pero poder ganar su propio dinero y tener un mejor, más conocimiento que eso es lo que le abre las puertas a las personas y mejora la cantidad de una nación, de un país. Rescatamos justamente de lo que nos acaba de decir mi general, que acá hay un mensaje, un mensaje de progreso y desarrollo y unión entre los peruanos, que los congresistas al votar unánimemente, los 102 congresistas, bueno pues están asumiendo que el soldado es importante para el país, porque hay que entenderlo así, o sea, eso es muy bueno, es muy bueno. Han entendido por fin de lo que representa el soldado marino, FAP y ejército para el país. Yo creo que es un incentivo y eso nos llena de satisfacción conocer de ese propósito. Por eso justo también queremos felicitar a la congresista Leire Camones, que la acabamos de entrevistar y también ha presentado un proyecto, entonces eso va con lo que le estoy diciendo, los señores congresistas han puesto las pilas para valorar lo que representa el soldado, que es amado, querido y respetado por la población y eso es muy bueno mi general, la verdad que sí. Y a propósito de la congresista Leire Camones, a quien felicitamos y agradecemos también, ¿cómo queda ello? Porque ella presentó también un proyecto por el mismo motivo, pero ha sido después de usted, explíquenos por favor. Bueno, primero Pepe, permíteme reafirmar lo que tú acabas de decir, las Fuerzas Armadas, los jóvenes de las Fuerzas Armadas, toda la Fuerza Armada y en particular por el tema que nos referimos ahora, son una reserva muy valiosa de la nación. Es muy valiosa. A través de los tiempos siempre ha tenido una muy buena imagen y siempre ha estado calificado entre las organizaciones del Estado que tienen mayor credibilidad. En momentos como ahora, están en un pico mucho más elevado, nos han sacado de acuros. Por eso es que a las Fuerzas Armadas y a la Comisión Nacional se les debe el respeto que corresponde y que debe ser muy bueno. Obviamente que ahí hay problemas, como en todas partes. Y en lo que se refiere a los congresistas, sí, el Congreso, como tú conoces, es vacuoleado, con razón, en momentos, pero tampoco no necesariamente es justo lo que sucede. Es de todo justo lo que sucede. Bueno, no voy a entrar a hablar de política acá, pero sí quiero resaltar lo que acaba de decir. El Congreso, no solamente ahora, sino también cuando hubo el asunto de las enfermeras y cuando hubo el asunto de los locadores también para que puedan poder recibir. Yo estuve en la Comisión de Defensa cuando sacamos todas las leyes relacionadas con las enfermeras de sanidad de la Comisión Nacional y para que puedan los, el personal militar que está en la situación de retiro pueda cobrar, además de su pensión, el salario que le pagan por trabajar al Estado y sobre todo beneficio a los locadores, que son la mayor cantidad de personas. También el Congreso de la República se comportó como corresponde, ¿no? Estuvo a la altura que corresponde y votaron, así como el día de ayer, como te digo, todos a favor de esto. Y también en el otro proyecto de ley de SEDA también votaron, la mayoría fue por mayoría, y fue por unanimidad. Y unanimidad no es fácil, quiere decir que ni uno solo se ha puesto, ni uno solo ha votado en, ¿cómo se llama? ¿En abstención? ¿En abstención? Nada, nadie. Tampoco no ha habido abstención. Bien, y en lo que se refiere a Lady Lady, es una muy buena congresista, una gran amiga, una persona muy inteligente y que tiene una tarea valiosísima ahora porque es la presidenta de la Subcomisión de Administraciones Constitucionales, una de las condiciones más difíciles que hay, y la está llevando muy bien adelante, la está llevando adelante muy bien. Sí, ella presentó un proyecto de ley, el proyecto de ley de ella es de febrero de... De este año, de este año, 23. Entonces ella ha hecho también las coordinaciones, ya ha hecho el procedimiento que sigue, y su proyecto de ley, si no me equivoco, tiene la condición de presupuesto, y no sé si está en defensa también, pero todavía no llega a predictamen, ¿no? De ahí viene el dictamen y todo un tiempo. El proyecto que yo presenté, como les dije, de mayo del año pasado, y tuvo ya dictamen el 7 de noviembre. Además, tú ya has conversado con ella, ¿no? No, por supuesto, por supuesto que yo hablé con Leidy, como sé que ella está presentando, y yo había presentado esto antes, dije Leidy, y ahí está un asunto que también estoy presentando, y ya tengo la impresión que va a entrar a... a ser debatido en el pleno, y ella nos dijo de que... Perfecto. Si es para bien de los soldados, está... Qué bien. Muy bien. Entonces, el proyecto de ella sigue, sigue y va a reforzar este que estoy enviando, que, bueno, ya sí ha sido aprobado por el Congreso de la República, y ya va camino al Ejecutivo. ¿Qué sigue, mi general, después de esto? ¿Qué sigue? ¿Ya llega el Ejecutivo y luego...? Ah, bueno, este... Sí, quiero precisarlo o afirmar lo que tú dices. Esto es algo que beneficia a la Fuerza Armada, a los jóvenes que les va a motivar a que vayan a los cuarteles y que ahí salgan mejor preparados. Porque esa es una clave, el que Dios tenga un dinero, pero que ese dinero sea orientado para que estudien. Eso también va a depender de los convenios que hagan los institutos, o sea, el Ministerio de Defensa, luego los convenios que hagan las grandes unidades, por ejemplo, a las divisiones de ejército y a las brigadas. Porque ellas son las que están en el lugar, ellas hacen los convenios con universidades, con centros de enseñanza técnicos, con colegios, y deben obtener las mejores condiciones, de tal forma, y darles la facilidad. Yo recuerdo que trabajaba en... Y no me dejan decir quienes trabajaron conmigo cuando yo estuve en la primera división de ejército, antes de la Región Militar del Norte, y vi la orden de que todos los soldados deberían estar estudiando en el colegio o en algún centro de enseñanza. Y todas las brigadas del norte tenían... Recuerdo que una brigada de Paul de Asilva puso una cuadra solamente para los estudiantes de universidad. Todos tenían que tener una especie de salón grande donde podían hacer sus tareas. Y pasaban a su rancho antes y se iban a estudiar. Y volvían. Yo recibí la visita de varios padres de familia de la Sierra de Piura. Estaban felices porque podían mandar de la Sierra de Piura a sus hijos a la ciudad de Piura, porque sabían que iban a estar cuidados dentro de un cuartel. Y además educándose. Y eso se podía hacer con poca propina. Con poca propina. Ahora, con una buena propina no se trata de que le paguen y el soldado también haga lo que quiera con su propina. Tiene que ir orientado a algo bueno. Y lo mejor que puede ser que puede darle el Estado a un ciudadano es educación. Y porque al darle educación está asegurando un futuro próspero para toda la nación. Ese creo que es un mensaje importante que ya no va solamente para los soldados sino para quienes comandan a estos valiosos hombres y mujeres que sirven a la paz. En relación a lo que es a lo que viene bueno te puedo decir brevemente de que todo esto tiene que ver con la ley del servicio militar publicando el servicio militar esta ley del servicio militar tiene un artículo 54 que se refiere a los beneficios y dentro de ese artículo 54 está el literal G que dice que todo ciudadano tiene derecho a tener una asignación y también dice esta misma ley que se debe desarrollar la presente ley para establecer el salario que se le debe pagar llamado en el crédito propina. Entonces esto hace ver de que la ley que se refiere a esta materia debe ser desarrollada y al ser desarrollada este proyecto del ley pues este dictamen que debe ser ley no generaría no iniciativa de gasto porque lo que tiene que hacer es desarrollar la ley que no está desarrollada en ese extremo hace 15 años hace 15 años se ha debido desarrollar la ley y poner por ejemplo la propina va a ir con un salario mínimo vital o el 70% del salario mínimo vital entonces eso va a ir subiendo entonces no se está colocando específicamente un dinero se está proponiendo porque tiene que hacer ley propone propone yo también estoy proponiendo entonces eso va a servir definitivamente para poder hacer que el soldado tenga mejores posibilidades de poder vivir entonces eso es lo que se ha buscado y lo que se está dando es cumplimiento a la ley del servicio vital porque eso va a ayudar a que funcione más y tengamos mejores servidores del Estado y que tenga al mando de por supuesto muy buenos oficiales en todos los niveles así de mi general y no he podido cerrar con mejor marco y con broche de oro fíjese porque justo ese homenaje es al soldado del servicio militar y lo hemos cerrado con esta gran noticia reitero el agradecimiento mi general muy buenas noches gracias gracias Pepe permíteme solamente dos cosas una que me voy a referir a Sedena y otra a la mujer Sedena es una ley un proyecto de ley también con dictamen que el día de ayer fue aprobado con mayoría lo cual permitirá que la Secretaría de Defensa Nacional que es una organización que ve asuntos de seguridad de carácter civil puede estar en la PSM y la PSM tiene mucho más competencias para poder actuar en todos los sectores del Estado y la Sedena es una organización de carácter civil mientras que en la Secretaría de Defensa aquí es donde está la Sedena es una organización de carácter militar para asuntos de militares de seguridad militares para terminar quiero pedirte que me permitas a través de de tu programa hacerle llegar un afectuoso cariñoso saludo a la mujer peruana por el día Internacional de la Mujer que este próximo 8 de marzo cumplimos un día más de recordar de recordarlas en particular te digo para la mujer que hace servicio militar para los oficiales técnicos y oficiales oficiales de mar para todas las mujeres que están en el activo y que pertenecen a las reservas que tengan un feliz día y reconocido 8 de marzo día de la Día Internacional de la Mujer un abrazo amigoso y respetuoso muy agradecido por habernos atendido esta noche y aclarar estos puntos que justamente acaban de suceder en las últimas 24 horas y se convierte en una gran noticia para nuestros defensores de la patria para nuestros soldados las gracias por parte del programa a usted y a todo su equipo de trabajo que han hecho una ardua labor para que esto se cristalice te felicito y por lo abnegado de tu trabajo lo desinteresado lo sacrificado y sobre todo no lo lo haces con tus propios medios que es bien difícil a estas alturas muchas gracias Pedro Bravo General muchas gracias a usted buenas noches